¡Buen combate! No es que tenía un cambio de ritmo más, pero empezó a llegar. Fíjese con la derecha, pasamos al cuarto y aquí empieza mejor el trabajo de Díaz. Somaríba suelta un par, una foto, después se queda y Díaz impone. Ahí está la derecha. Muy bueno. Para empezar a intentar remontar. Quinto. Bueno, Shab Shab, marcando el contexto del asalto. Y en el último, parejo, porque su marido entendía que tenía que abrochar. Sin embargo, fíjese como Díaz mete el cuerpo, le tiene las sogas, levanta con Aper. Por eso decimos, claro, no tiene pegada, entonces no terminó de generar un momento crítico en el combate. Pero tuvo la consistencia para nuestra óptica empatarlo. Cruz de izquierda. Ahí está. Fallo de combate. Tarjeta del señor Argentino García. 58 para Sonmaríba. 56 para Díaz. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 58 puntos para Díaz. 56 puntos para Sonmaríba. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 57 a 57 en fallo. Dividido. Empate. Empate. Ahí está. Una tarjeta para uno, una tarjeta para otro y una tarjeta igualada. Lobo, la zona de Navarro. El campo celebra la igualdad de Díaz. Y Sonmaríba, en todo caso, sabrá que volver después de mucho tiempo no es fácil.